A ver, Piero. Piero es uno de nuestros estudiantes aquí de Piura, que están disfrutando de su estadía en Vancouver. A ver, Piero, cuéntanos, ¿qué tal tú...? Bueno, hasta ahora todo me va muy bien aquí. Siento que he aprendido mucho más el inglés, sobre todo con mi gran líder y compañera de casa, Jota. Bueno, siempre estamos juntos, en realidad. Vamos a todas partes, pero es una experiencia muy chévere, la verdad. Recomendaría mucho que vengan porque no se puede pasar esto todos los días y es algo único, la verdad, porque aprendes a convivir, a desenvolverte más, conoces otras culturas y distintos lugares. Es demasiado chévere. Muchas gracias a mi compañerito Jota. Ok, bueno, qué bueno que lo hayan pasado bonito y qué bueno que lo sigan pasando bonito y lo sigan portando excelentemente, como buenos piuranos y peruanos. Muchas gracias.